¿Qué es la forma de trabajo? Si yo trabajo en el piso quinto y me conecto con el piso octavo, no estoy teletrabajando. Yo voy a hacer un trabajo con tecnologías. Puedo hablar de y trabajo, pero no teletrabajo. Yo digo que el teletrabajo es el uso más extremo de la tecnología, donde podemos deslocalizar al empleador y al trabajador. Porque hablamos de trabajo, que agregamos el tel solo para indicar que usamos TIC y que podemos estar remodizados. Pero es trabajo. Pero es cuando hablamos de democracia. Hablamos de democracia. Solo practicamos TIC y otros. Hay algunos principios básicos del teletrabajo que se tienen en cuenta y que si entran al Ministerio de Trabajo van a haber otros. Pero yo creo que estos tres más o menos resumen las ideas que están volviendo en este momento las leyes. Por un lado tienen en cuenta la voluntariedad. Nadie se les puede obligar a teletrabajar. Hay gente interesante que las historias individuales son de cada una de personas que no quieren trabajar en su casa, quieren ir a un ámbito protegido, digamos, con un conjunto de trabajo y demás. O sea que no todos con el teletrabajo. Pero hay una amplia proporción que sí. ¿De qué preguntar? El otro tema es la igualdad respecto a los trabajadores presenciales. No se pueden variar las condiciones de trabajo porque enviamos a una persona a trabajar en su casa. Las formas de contratación y todas las leyes vigentes tienen aplicación. Igual que todas las normas sindicales, de hecho, la libertad sindical, la participación, etc. Y el tema de la reversibilidad. A veces podemos ser una prueba piloto y la persona no ha gustado y querer volver. La reversibilidad implica que podemos volver a la situación de presencialidad anterior o que teníamos con ese cargo. Tenemos temas geográficos. ¿Cómo mantenemos un mercado de trabajo? Y si hoy vienen, acá se van a ir ingenieros y en el mundo se van a ir ingenieros. La competencia de una empresa no es por el sueldo local, es por el sueldo internacional. Y si hoy a mí me conviene más trabajar como ingeniero en España, voy a trabajar. Una tendencia a las prohibiciones por parte de nuestro gobierno. O sea, digamos, gobiernos que empiezan a cerrarse o que intentan prohibir a las empresas que contraten trabajadores de la línea. Lo mismo es una tendencia a pesar de lo previsivo. Las empresas de afuera buscan a la venta argentina para la venta barata. Estados Unidos busca la línea para la venta barata. Así que las empresas cada vez ganan más y las personas cada vez ganan menos. Con el sistema de remuneraciones que tenemos de la sociedad industrial. Bueno, legislativos, tensiones entre las viejas y las nuevas leyes. ¿Cómo vamos a hacer para que las leyes que tenemos nos sirvan a estos nuevos requerimientos? Yo creo que estamos viendo un nuevo derecho de trabajar donde uno quiere trabajar. Y todo el poco va a ser una exigencia. ¿Por qué voy a tener que hacer dos horas? ¿Bancar un paro de transporte? Si puedo estar haciendo lo mismo en mi casa, cómodo. Bueno, el tema de seguridad, que tiene que ver con la seguridad informática, el tema de los fraudes, los fraudes de identidad, que también los trabajadores tenemos que aprender mucho de eso para proteger a nosotros y al cliente.